¿Vas a tomar fotos? ¿Para ponerlo en YouTube? ¿O estás grabando? ¿Estás grabando y lo vas a poner en YouTube? ¿Lo vas a mandar a YouTube? ¿Y cómo le vas a poner para buscarlo? Espere, ahí después voy a ver cómo le pongo. La loca de David, ¿no? ¿Eso es? Si! ¡Poné ahí! ¡Poné ahí! ¡Poné ahí! ¿Bien, mucho? ¿Tú llegas a nariz? ¡Poné ahí! ¡Poné ahí! ¡Poné ahí! ¡Bien, mucho! ¡Gracias! No hay un pendejo para allá. Ah, ahorita se está haciendo. ¿Va a ir a tres pancitos? ¿Ah? ¿Va a ir a tres pancitos? No, el papel. Oiga el pelón. ¿Está grabando? A ver. ¿Cómo esconde la cámara? Quiero probar a ver si... Ah, 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 ah. Digo, vamos, vamos. ¿Cómo esconde la cámara? ¿Cállar ahora? Lo del video. Eras pará. No, no puede grabar. No, 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 no. No, 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 no.